Laudes, Domingo de la vigésima sexta semana del tiempo ordinario. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 99, Alegría de los que entran en el templo. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle. Aleluya. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle. Aleluya. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos Suyos, Su pueblo y ovejas de Su rebaño. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle. Aleluya. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo Su nombre. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle. Aleluya. El Señor es bueno, Su misericordia es eterna, Su fidelidad por todas las edades. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle. Aleluya. Himno Cristo el Señor, como la primavera, como una nueva aurora, resucitó. Cristo nuestra Pascua, es nuestro rescate, nuestra salvación. Es grano en la tierra, muerto y florecido, tierno pan de amor. Se rompió el sepulcro, se movió la roca, y el fruto brotó. Dueño de la muerte, en el árbol grita, su resurrección. Humilde en la tierra, Señor de los cielos, su cielo nos dio. Ábranse de gozo las puertas del hombre, que al hombre salvó. Gloria para siempre al Cordero humilde que nos redimió. Amén. Salmodia Bendito el que viene en nombre del Señor. Salmo 117 Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga a la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. En el peligro, grité al Señor, y me escuchó, poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor, que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor, que confiar en los magnates. Todos los pueblos me rodeaban. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las zarzas. En el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme. Pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir. Viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas del triunfo. Y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actúa el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bendito el que viene en nombre del Señor. Cantemos un himno al Señor, nuestro Dios. Aleluya. Cántico. Daniel capítulo 3, versículos 52 al 57. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti, gloria, y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A él, gloria, y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria, y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti, gloria, y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines, sondeas los abismos. A ti, gloria, y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, honor, y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos un himno al Señor, nuestro Dios. Aleluya. Alabad al Señor por su inmensa grandeza. Aleluya. Salmo 150 Alabad al Señor en su templo. Alabadlo en su augusto firmamento. Alabadlo por sus obras magníficas. Alabadlo por su inmensa grandeza. Alabadlo tocando trompetas. Alabadlo con arpas y cítaras. Alabadlo con tambores y danzas. Alabadlo con trompas y flautas. Alabadlo con platillos sonoros. Alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad al Señor por su inmensa grandeza. Aleluya. Lectura breve. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Responsorio breve. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Contando tus maravillas. Invocando tu nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Cántico evangélico. El que no está contra nosotros, está a favor nuestro, dice el Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que no está contra nosotros, está a favor nuestro, dice el Señor. Preces Demos gracias a nuestro Salvador, que ha venido al mundo para ser Dios con nosotros, y digámosle confiadamente. Cristo, Rey de la Gloria, sé nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, Sol que nace de lo alto y primicia de la resurrección futura, haz que siguiéndote a ti, no vivamos nunca en sombra de muerte, sino que tengamos siempre la luz de la vida. Cristo, Rey de la Gloria, sé nuestra luz y nuestro gozo. Que sepamos descubrir, Señor, como todas las criaturas están llenas de tus perfecciones, para que así, en todas ellas, sepamos contemplarte a ti. Cristo, Rey de la Gloria, sé nuestra luz y nuestro gozo. No permita, Señor, que hoy nos dejemos vencer por el mal. Antes danos tu fuerza para que venzamos al mal a fuerza de bien. Cristo, Rey de la Gloria, sé nuestra luz y nuestro gozo. Tú que al ser bautizado en el Jordán fuiste ungido con el Espíritu Santo, asístenos durante este día, para que actuemos movidos por este mismo Espíritu de Santidad. Cristo, Rey de la Gloria, sé nuestra luz y nuestro gozo. Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios. Por ello nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración final. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia. Derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Salve reina de los cielos y señora de los ángeles. Salve raíz, salve puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate virgen gloriosa, entre todas la más bella. Salve agraciada doncella, ruega a Cristo por nosotros. Amén. Salve. 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 Gracias.